La segunda edición de Deep Dialogues, organizada por el British Council en Edimburgo, cuyo tema fue Internacionalización y Educación Transnacional, reunió a 30 especialistas de todo el mundo. En representación de nuestro país, fue invitado un docente sanmarquino. Durante tres días, participantes de 30 países se reunieron para intercambiar experiencias y nuevas ideas y consejos en el campo de la internacionalización de la educación superior. En este contacto que el doctor Elibarrón compartió las recientes iniciativas de colaboración internacional, como el doctorado en Ciencias de la Salud en nuestra universidad, que evidencian el compromiso del gobierno peruano en mejorar la calidad de la educación doctoral y fomentar la colaboración tanto a nivel nacional como internacional. El evento sirvió como plataforma para el intercambio de ideas y experiencias, así como para fortalecer las redes de colaboración en el ámbito de la educación superior. Número 2 Agradecimiento de la regulación internacional. En este caso,